La historia que ha conmovido al mundo entero tuvo lugar esta Navidad en Tennessee, Estados Unidos, donde un pequeño de apenas 5 años de edad cumplió su mayor sueño al conocer a Santa Claus antes de morir. Pero antes de continuar con el tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal, darle like, activar la campanita, dejarnos todos tus comentarios y compartir este video con tus familiares y amigos. El pequeño, que llevaba meses internado en el hospital por una enfermedad terminal, solicitó como último deseo conocer al mismísimo Santa Claus. Afortunadamente, una enfermera del nosocomio conocía a la señora Claus y se pudo comunicar con ella para expresar el deseo del niño. Al enterarse de la situación, Papá Noel rápidamente se trasladó del Polo Norte hasta Tennessee para presentarse ante los ojos de su más fiel e inocente admirador. Al llegar al lugar, Claus lo tomó rápidamente en brazos y le obsequió a una figura de Paw Patrol. El niño lo contempló por unos minutos y le dijo, Dicen que voy a morir, tengo miedo, ¿cómo sabré a dónde llegar? A lo que Santa respondió, tú no te preocupes, cuando llegues a ese hermoso lugar, diles que tú eres el ayudante número uno de Santa y podrás entrar inmediatamente, porque tú eres mi mejor amigo. El niño sonrió, tomó su última bocanada de aire y se quedó dormido en los brazos del mismísimo Santa. Al darse cuenta de la terrible escena, la mamá del pequeño entró corriendo a la habitación para tomar a su hijo entre sus brazos y llorar sobre su pecho. El hombre que cuenta esta historia es el mismo que ya no sabe si volverá a vestirse de Santa Claus algún día, pues comenta que su gran parecido lo había hecho feliz durante muchos años, ya que no encontraba mayor satisfacción en la vida que ver la felicidad de los pequeños y escucharlos pedir sus regalos con tanta emoción. Sin embargo, y después de este duro momento, se está preguntando, ¿por qué los niños que son puros e inocentes deben pasar por situaciones como enfermedades terminales y problemas de salud tan graves? Así que por ahora, no sabe si seguirá con esta tarea para el próximo año. Lo que sí tiene muy claro es que jamás olvidará la carta de aquel pequeño que lo abrazó con tanta emoción. Su carita de felicidad y su corazón dejaron una huella imburrable en este hombre, que hoy es un Santa Claus confundido y triste, pues no sabe cómo enfrentar la situación.